El intérprete de la música romántica del amor y desamor, Macedonia. El aplauso para Macedonia. Y bueno, yo quisiera aquí, don Carlos que se le entrega a Macedonia. Carla, doctor, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Y ahí ha estado Carlos, como en los viejos tiempos, entregando galardones. Y dice, Galerías Plaza de las Estrellas se otorga a Galardones, es luminaria de oro del Paso de las Luminarias, a la gran intérprete de Macedonia, por considerarla la voz del amor. El aplauso para Macedonia. Es de ella. Y bueno, ¿ya está lista la pizza de Macedonia? ¿Sí? ¿Una canción? ¿Puedes? ¿Sí, por favor? Mase, haz honor a tu título. O no, ¿sí, por favor? O no, ¿sí, por favor? Y bueno, los invitamos, vamos a develar rapidísimo, nos va a hacer el honor Carla de develar una placa por el pasaje esotérico, un programa que llevamos un año al aire. Gracias doctora Belcruz por permitirnos, por darnos este espacio, por difundir, por transmitir lo positivo, lo que se propone en el pasaje esotérico, todos los sábados a las 6 de la tarde por Vibra TV, con repetición los domingos a las 12. También nos dio repetición el doctor, un aplauso para el doctor Belcruz por su generosidad. Y hoy develamos la placa, queremos invitarnos para que vayamos a develar esta placa, y todos que han invitado, vamos todos al pasaje esotérico, ahí está el muro del amor. Y tenemos grandes personalidades, que vamos a presentarlas allá, y que obviamente, mi querida Mishanti, el aplauso para Mishanti, para la buena de las estrellas, allá vamos a develar. Y tenemos en la placa los nombres de grandes, de grandes, pues del mundo esotérico, está Luis Suárez también con nosotros, está Kitty Bracho, y hay grandes amigos, así que los vamos directamente todos a develar esta placa. Muchas gracias. Gracias.